Capítulo 11 ¿De dónde llegan las fechas y a dónde van? Viajan un año entero y con la precisión de una saeta se clavan en el día señalado, nos muestran un pasado presente en el espacio, nos deslumbran y se apagan, se levantan puntuales de un tiempo invisible y en un instante recuperamos el fragmento de un gesto, la torre de una ciudad olvidada, las frases de los héroes disecadas en los libros o el asombro de la mañana del bautizo cuando nos dieron nombre. Basta decir la magia de una cifra para entrar en un espacio inmediato que habíamos olvidado. El primero de octubre es para siempre en mi memoria el día que empezó el juicio de los invitados. Al decirlo ya no estoy sentado en esta aparente piedra. Estoy abajo, entrando despacio en la plaza, en los pasos de mis gentes que desde muy temprano se encaminaron allí para seguir la suerte de los acusados. El juicio ocurría adentro de la comandancia militar, y sin embargo nosotros seguíamos paso a paso las palabras y los gestos que sucedían a puerta cerrada. El general pasó junto a nosotros mirando las copas de los árboles. En este momento me llega la frescura de su agua de colonia y su mirada vacía de ramas y de hojas. Seguíamos bajo su sombra inmóvil que repetía el mismo crimen una y otra vez con la precisión minuciosa de un maniático. En su tiempo inmóvil los árboles no cambiaban de hojas, las estrellas estaban fijas, los verbos ir o venir eran el mismo. Francisco Rosas detenía la corriente amorosa que hace y deshace en las palabras y los hechos, y nos guardaba en su infierno circular. Los Moncada habían querido huir para hallar en el ir y venir de las estrellas y de las mareas el tiempo luminoso que gira alrededor del sol, el espacio donde las distancias están al alcance de la mano. Habían querido escapar el día único y sangriento de Ixtepec, pero Rosas abolió la puerta que nos lleva a la memoria del espacio y rencoroso los culpó de las sombras inmóviles que él había acumulado sobre nosotros. El general solo sabía de la existencia de unas calles y a fuerza de creer que en ellas se le volvían irreales y solo las tocaba persiguiendo a las sombras que hallaba en sus esquinas. Su mundo fijo nos lo cobraba en crímenes. Viene de dormir con la hermana, murmuraron rencorosas las mujeres. ¡Viva Nicolás Moncada! Gritó alguien entre la gente. ¡Viva Nicolás Moncada! Contestaron muchas voces. ¡Viva Nicolás Moncada! Francisco Rosa sonrió al escuchar los gritos. Entró al curato y un cordón de soldados rodeó el edificio. Vinieron después más militares con cartapacios y caras preocupadas. ¡Ujule! ¡Ahí van los abogados! Gritó una voz burlona y nosotros la coreamos con risas. ¡Los abogados! ¿Y a quién van a juzgar? Esperamos la respuesta con sabida. A los traidores de la patria. ¿Qué traición y qué patria? La patria en esos días llevaba el nombre doble de Calles Obregón. Cada seis años la patria cambia de apellido. Nosotros, los hombres que esperamos en la plaza, lo sabemos. Y por eso esa mañana los abogados nos dieron tanta risa. Llegaron las mujeres vendiendo chalupitas y aguas frescas. Nosotros comemos antojitos mientras los gobernantes patriotas nos fusilan. Detrás de los barrotes de una ventana de su hotel, Don Pepe Ocampo miraba lo que ocurría en la plaza. Algunos hombres se acercaron a su balcón. ¡Dígale, Isabel, que están juzgando a su hermano! El hotelero los miró con desprecio y siguió buscando con los ojos la fachada lejana del curato. ¿No le importa la suerte de su hermano? Un hombre se agarró a los barrotes de la reja y miró burlonamente al dueño del hotel. ¡Alcahuete! Le gritaron muchas voces. Al oír los gritos ofensivos, Don Pepe se metió deprisa y ordenó a sus sirvientes que cerraran las persianas de todos los balcones. El hotel quedó apartado de la algarabía de la calle sin presentar blanco a los gritos. ¡Vamos a subirnos a las ramas de los tamarindos y a entrar por el tejado para sacar a Isabel y que vaya a pedir por la vida de su hermano! ¡Vámonos! Corearon docenas de voces. ¡Viva Nicolás Moncada! Con la presteza de los gatos, los hombres se treparon a los árboles para alcanzar los tejados y entrar a los patios del hotel. Otros trataron de forzar las puertas. Se produjo entonces una algarabía que corrió por todo Ixtepec. De la comandancia militar llegó la orden, que nadie obedeció, de desalojar la plaza. Las puertas del cuartel se abrieron y dieron paso a la caballería. La gente se dispersó lanzando gritos. Sobre las piedras quedaron aplastados los sombreros de petate y entre los cascos de los caballos se enredaron algunos rebosos de mujeres. En el espacio luminoso de una mañana, el proceso del padre Beltrán y sus amigos se convirtió en la causa de Nicolás Moncada. El joven nos hizo olvidar a la iglesia y a los otros enjuiciados. El padre, Joaquín, Juan Cariño, Charito, el doctor y su mujer pasaron a la categoría de las comparsas en la tragedia de la familia Moncada. Los ojos de Ixtepec se fijaron en Nicolás y sus frases y sus gestos atravesaron milagrosos las paredes del curato y llegaron a la plaza para correr de boca en boca. Sabíamos que el joven rehusaba la comida que Francisco Rosas hacía venir del hotel para los procesados y que no aceptaba la ropa limpia que le ofrecían los militares. Por la noche, en una cubeta que le llevaba uno de sus guardianes, lavaba su única camisa. ¡Viva Nicolás Moncada! Gritaban mis calles y mis tejados. El grito se multiplicaba ahora como antes se multiplicaba, ¡Viva Cristo Rey! Y llegaba hasta la sala del jurado. Por la noche, acurrucado en su catre de campaña, Nicolás lo escuchaba melancólico mientras buscaba las frases y los gestos que emplearía al día siguiente delante de sus jueces. Se sabía en un callejón cuya sola salida era la muerte. Nos iremos de Ixtepec. Nos iremos. Habían dicho él y sus hermanos desde niños. Juan era el primero que había encontrado la salida. Cuando se acercó al verlo, estaba tirado boca arriba mirando para siempre a las estrellas. ¡Camine, hijo de la chingada! Oyó que le decían mientras lo separaban de su hermano. Me iré boca abajo para no llevarme nada de este pueblo que nos ha traicionado. Y no pudo llorar. Asombrado por la fuga de su hermano, ni siquiera advirtió cuando los soldados le ataron las manos a la espalda. Nos iremos de Ixtepec. Los tres habían querido huir para volver después y abrir una corriente de frescura en el pueblo cerrado como un pudridero de cadáveres. Cerraron las rejas de la celda y él se quedó de pie indagando el paradero de Juan. ¿Por qué Juanito? En un abrir y cerrar de ojos se soltó de su mano y de la mano de Isabel y huyó a otros parajes. Aquí la ilusión se apaga con la vida. Le dijo la voz de Felipe Hurtado desde la noche que entraba caliente en el sudor de los soldados. Vio llegar el día y antes de ir a prestar su primera declaración, los guardianes le dijeron que Isabel había dormido con el general Francisco Rosas. ¡Que se muera ahora mismo! La presencia de Rosas le impidió llorar. No veía la cara de Justo Corona haciéndole preguntas. De la sangre de los inocentes brotan fuentes que lavan los pecados de los malos. La voz de Dorotea repetía un cuento de su infancia y en el despacho de Rosas la voz obtusa de Corona se convertía en palabras sin sentido. Y la fuente de sangre tiraba en las piedras de las cruces y la fuente regada en el saguán. ¿A quién habían purificado? Ni siquiera a Isabel, encerrada en el hotel jardín. Su ira se convirtió en cansancio y su vida se redujo a un solo día viejo y harapiento. La traición de su hermana lo lanzaba a ese día de escombros y dentro de sus ruinas tenía que actuar como si viviera en los días enteros de sus jueces. Se obligó a ver con frialdad al general y trató de saber lo que había sucedido en su vida y en la de sus hermanos. La tarde que se fueron a Tetela para volver a Ixtepec, unos días después a recoger al padre Beltrán y a don Roque, los tres estaban tristes. Desganados se refugiaron bajo la sombra de Roma y de Cártago y allí platicaron por última vez. ¿A ti te importa que el cura viva o muera? Preguntó Isabel. No, no. Contestaron ellos. El que debería salvarlo es su amigo Rodolfito para que le siga bendiciendo las tierras que se roba. Los muchachos se echaron a reír de la violencia de su hermana. ¡Tonta! ¡Es la puerta de huida! La puerta de huida. Ahora se cerraba brutal en su última celda de la cárcel de Ixtepec. En aquel instante, bajo los árboles de su casa, creyeron que podían volver para romper la maldición de Francisco Rosas y así se lo dijeron. Luego, pensativos, tiraron piedritas a las filas de hormigas que huían deprisa llevando las hojas robadas a las acacias del jardín. ¡Son ladronas las franciscas! Y aquella última tarde, los tres se echaron a reír al oír a Nicolás bautizar a las hormigas con el nombre de Francisco Rosas. ¿Crees que salgamos con bien? Preguntó él debajo de la sombra de Cártago. ¡Quítate de Cártago! ¡Vente junto a Roma! Gritó Juan cruzando los dedos supersticioso y tocando la corteza del árbol de la victoria para ahuyentar la mala suerte del árbol de su hermana. Bajo las ramas de Roma, hablaron con rencor de Ixtepec y recordaron las palabras y la cara regordeta de Doña Elvira. A veces la señal la dan los simples. Si pasa algo malo, Rodolfito hará un negocio, dijeron proféticos. En las noches de la cárcel, la tarde y sus palabras le llegaban fragmentadas. Si pasa algo malo, oyó la frase impregnada de olores y de sensaciones de un pasado remoto. Su pasado no era ya su pasado. El Nicolás que hablaba así era un personaje desprendido del Nicolás que lo recordaba desde la celda de la cárcel. No había continuidad entre los dos. El otro tenía una vida propia distinta de la suya. Se había quedado en un espacio separado del espacio del Nicolás que lo recordaba con la precisión inapresable de los sueños. Él, como Isabel, tampoco recordaba con exactitud la forma de su casa ni los días que había pasado en ella. Su casa ya solo era un montón de ruinas olvidadas en un pueblo polvoriento y sin historia. Su pasado era esta celda de Ixtepec y la presencia continua de los centinelas. Recordaba su futuro y su futuro era la muerte en un llano de Ixtepec. La traición de Isabel abolió la muerte milagrosa. Ya no darían el paso hacia el misterio. Y Juan, ahora sabía que Juan había muerto como iba a morir él, de cuerpo entero, sin Isabel. Eran sus cabellos, sus ojos y sus pies los que morían en un horror inmóvil. Se vería desde adentro, agusanándose como los cuerpos hinchados de los muertos que encontraban de niños tirados en los llanos de Ixtepec. No había escapado al crimen, no habían escapado a la muerte del pueblo. Obstinado, trataba de imaginar lo que haría Isabel para encontrarse con ellos en ese futuro tan cercano como la puerta de su celda. No puede quedarse aquí, no puede dejarnos aquí. Y veía a los llanos de su infancia infestados de muertos. Nos iremos de Ixtepec, nos iremos. Joven, ¿usted no duerme? Le dijo uno de los soldados que lo había oído llorar a medianoche. ¿Estás loco? Duermo muy bien, exclamó Nicolás fingiendo sorpresa. Su debilidad le pareció imperdonable y se encerró en un orgullo seco. Frente a sus jueces trató de ocultar su cansancio y el horror de hallarse tan solo en la sala que espiaba sus palabras y sus gestos. Sí, señores, soy cristero y quería unirme a los alzados de Jalisco. Mi difunto hermano y yo compramos las armas. Sus confesiones nos producían escalofríos. Está juntando las balas para morir. Su decisión irritó a sus jueces. Querían justificar su juicio, agobiándolo con pruebas. Deseaba que se vendiera para probar su falta y matarlo como a un culpable. Pero Nicolás quería morir por su propia mano. Nadie nos instigó. Isabel, Juan y yo planeamos y ejecutamos el plan sin los consejos de nadie, por nuestra propia voluntad. Al oír el nombre de Isabel, dicho como si fuera propiedad del acusado, Corona se mordió los labios y se volvió a ver si Francisco Rosas estaba en la sala del juicio. Su ausencia lo tranquilizó. Se burla de ellos. Abacuc va a entrar a Ixtepec. Nos dijimos convencidos de que el ejército que esperábamos entraría una de esas noches para salvarnos. Algunos creyeron leer en las palabras de Nicolás que la salvación nos vendría de Isabel. La joven no había entrado al hotel a traicionarnos. Estaba allí, como la diosa vengadora de la justicia, esperando el momento propicio. ¡Ya no le griten! ¡Ella está allí porque allí debe estar! ¡Desde niña fue muy hombrecito! Y veíamos a Francisco Rosas con codicia. Él seguía cruzando la plaza a pie, ignorando a los vecinos que se reunían bajo los tamarindos a dar vivas al hermano de su querida. No asistía al juicio. Se quedaba en un cuarto cercano jugando a los naipes y conversando con algunos de sus ayudantes, mientras otros le traían las noticias de lo que sucedía en el jurado. Cuando le repetían que el joven insistía en declararse culpable, interrumpía el juego y se acercaba nerviosamente a la ventana para mirar a los partidarios de Moncada que llenaban la plaza. Parecía muy abatido. La voluntad de los hermanos lo llevaba a un terreno que desconocía. Se sentía incapaz de juzgar a Nicolás y de dormir con su hermana, pero ya era tarde para que pudiera retomar camino. ¿Qué podía hacer? Asustado, entraba muy tarde en su habitación para encontrarse con Isabel. Su traje rojo brillaba abajo de sus ojos oscuros junto al quinqué. Apaga la luz. Su voz se había deshabitado. Ya no encontraba las huellas de su pasado. Los Moncada le habían arrebatado a Julia. A oscuras se despojaba de sus botas y dudaba antes de entrar a la cama en donde solo hallaba el miedo de sí mismo. Andaba perdido, pisando noches y días desconocidos, guiado por las sombras que le habían echado los hermanos.